y en esos 28 años por si podemos decir muchas gracias a ustedes estudiantes por haber previo en la Universidad META muchas gracias a ustedes señores directivos por acompañarnos muchas gracias a ustedes señores profesores, jefes de programas y asistentes por haber previo en un proyecto que hace 28 años lo estábamos adelantando y porque hace 2 años el trabajo social viene a responder a una de las exigencias más críticas que tiene no solamente la región sino Colombia y el mundo entero no encontramos trabajadores sociales en el departamento del META esa era una de las principales búsquedas que adelantaba la doctora Joana quienes ocupan estos cargos en las diferentes dependencias o son de fuera del departamento o son de otras profesiones y de esa misma forma se justificó o se justifica la creación de este programa y se justifican los profesionales del trabajo social que muy probablemente en unos 4 o 5 años realmente después de que nos despertemos de esta crisis social en la cual estamos vamos a referir mucho a ustedes señores profesionales para decirles ayúdenos con esta sociedad y ayúdenos a convivir felicitarlos nuevamente en nombre del señor rector el doctor Rafael Mónica García y manifestarles que hoy sea un día de muchos éxitos hoy sea un día para recordarlos hoy sea un día doctora Joana para sentirse orgullosa de esa población estudiantil que tiene ese cuerpo profesional que ha revisado profesional y disciplinariamente y de este direccionamiento que le está dando usted al programa de trabajo social esperamos verlos juntos en muy poco tiempo y decirle a la sociedad aquí están los profesionales que ustedes necesitan y que la sociedad nos diga muchas gracias por entregarnos a estos profesionales capacitados porque los necesitamos en este sector empresarial que cada vez crece más en la región de los llanos orientales pero que cada vez se encuentra más envuelto en crisis de corrupción pero que muy probablemente tendremos el acompañamiento de esas personas que nos van a ayudar a hacer mejores las cosas en las empresas en la sociedad y en las asociaciones siéntanse nuevamente orgullosos y que te vaya muy bien y que disfruten de ese aniversario en el día de hoy muchas gracias y es un aplauso para mí